Chara, el día que te conocí chinito, decías quererme, juraste amarme El día que te entregué mi corazón, decías que solo eras para mí Chara, el día que te conocí chinito, decías quererme, juraste amarme El día que te entregué mi corazón, decías que solo eras para mí Pero Chara, ¿por qué tenías que decirme eso? Si tú no podías estar conmigo, ¿por qué tenías que decirme eso? Si tú no podías corresponder Vamos a reír ¿Por qué tenías que decirme eso? Si tú no podías estar conmigo, ¿por qué tenías que decirme eso? Si tú no podías corresponder Vamos a reír ¡Echale izquierda a derecha, izquierda a derecha! Arriba el guayla es antiguo Chara Yo lloro, yo sufro porque te quiero No será porque me falta un cariño Amores me lleven por donde vaya Pero yo te quiero solo a ti Yo lloro, yo sufro porque te quiero No será porque me falta un cariño Amores me lleven por donde vaya Pero yo te quiero solo a ti Como dice ahora, como dice ahora ¿Qué te costaba decir, mi chinito? No puedo, no quiero estar contigo ¿Qué te costaba decir, mi cholito? No puedo, no quiero corresponder Vamos ahora Eso sí Muévete, muévete Para la institución Real Sociedad Víquez Huancayo Vamos ahora Eso Para Marisol Carguayanqui Mavilca Honorato Carguayanqui Pamela Chambergo Chara En esta vida, chinito Todo más que se hace, se paga Yo estoy segura Que vas a llorar Mucho más que yo Como dice ahora En esta vida, chinito Todo más que se hace, se paga Yo estoy segura Que vas a llorar Mucho más que yo Vamos ahora Honor, Raulinga Pilarcita, cinchi Eso Unita más Otra Bailando, bailando Pizquía, pizquía Ay, ay, ay Comunera, guas Pizquía, tiquía, guas Todo más, todo más Ahora Feliz 32 aniversario Flor de Guamán Marca Con tu estilo propio Ay, ay, ay Gracias